El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que la ciudadanía acogió el llamado de las autoridades y el sentido homenaje de respeto y solidaridad hacia las víctimas de la tragedia chapecoense de este lunes 28 de noviembre. Es un hecho histórico para la ciudad porque desde el inicio de la mal llamada alborada, señalada como herencia mafiosa, siempre hubo lesionados con pólvora. En los cuatro últimos años el promedio de heridos fue de 20 por año. Esto es gracias a la gente, si se puede cultura ciudadana, miren ayer cero quemados, una cifra histórica, pero ojalá la mantengamos, no queremos niños quemados, hagámoslo también por los animales que sufren mucho con la pólvora. Claro que ayer en algunos sitios de la ciudad quemaron pólvora, se sintió, pero por supuesto en una magnitud mucho menor de lo que pasaba en años anteriores, ojalá lo mantengamos, de verdad estamos de duelo, no lo hagamos por respeto también a las víctimas, pero que se mantenga esta costumbre de no quemar pólvora, de hacerlo bien, mire un resultado de cero quemados, eso es una muy buena noticia para esta sociedad. El alcalde dijo que comparte este gran logro de ciudad resaltando el valor del respeto por la vida, por los niños, por las mascotas, por el medio ambiente y por la sana convivencia. El burgomaestre espera que ese buen comportamiento permanezca durante todas las fiestas de Navidad y fin de año. Ya estamos unidos de por vida y por sentimientos, no solo por decretos, lo más importante son los sentimientos y con ellos vamos a mantener estos lazos de amistad y algo muy importante, ustedes vieron lo que pasó ayer y esa es la película verdadera que hay que mostrarle al mundo, no las películas de mafiosos ni de narcos, esa es la película de lo que es Colombia, de lo que es Medellín, de lo que somos todos nosotros, o sea que ayer el mundo vio realmente lo que somos, no la imagen distorsionada, sino los sentimientos que afloran de solidaridad, de respeto, esto le dio la vuelta al mundo y nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser colombianos, de ser antioqueños y de ser paisas, de verdad que lo de ayer fue muy bonito y gracias a toda la gente.